Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, espero que estén super bien, no como yo que estoy aquí en la B Estoy muy resfriada, pero no importa, son cosas que pasan y esperemos que con todo el remedio que me estoy metiendo funcione Y me mejore pronto, pero bueno, hoy día les traigo un video que sé que les va a gustar porque sé que aman los holes, los botín o lo que sea Tengo muchos botines por acá, no botines de una bota, sino que un botín de... un botín así Y no sé por dónde partir, la verdad es que ni siquiera recuerdo qué cosas ya les mostré o qué cosas no les he mostrado o están repetidas O qué cosas compré, porque no he comprado muchas cosas, pero no sé, siento que a largo plazo he comprado de a poquito Entonces hay cosas que les he mostrado por Instagram o en vlogs, entonces no sé si las voy a repetir, pero no importa, van igual Ya, filo, voy a empezar por lo que tengo acá atrás, que aquí no sé si se ve, pero tengo un montón de cosas En primer lugar tengo mi botella de agua, mira, no sé por qué se colocó esto Que a veces guardo las etiquetas también porque después me preguntan cuánto vale o para hacer estos videos y no recuerdo cuánto vale Así que eso Estos zapatos son de Zara Me costaron 27.990, es como lo normal que valen los zapatos de Zara Como creo, yo supongo que lo más barato, porque he tenido otros tipos de sandalias que me han costado barato, pero en liquidación Y estos estaban a precio normal Ya, obviamente yo me los compré para trabajar Y esto yo se los vi a mi ex compañera de trabajo de NYX, la TAMI, que si van a comprar ahí la van, deben conocer Y ella es muy Zara lover, así que ella los tenía Y yo no, me gustaban, pero no los quería tener porque ella los tenía, entonces no es copiona Y ahora como yo trabajo en otro lado Y también muchas veces los vi, siempre vi tallas grandes, o sea, números grandes, como 40 Típico en Zara, siempre hay números grandes Y encontré al fin los 38 Así que me los traje Tienen un taquito mínimo Que es bastante grueso, entonces no molesta Lo que es bueno que me gusta también es que tienen esto Que es como un... Uy, parece que ya mostré esto Ya, no importa Es como un calcetín Esto está pegado, viene con el zapato, no se sale Y es como de lycra No sé, igual me gusta porque a veces uno anda, se pone un calcetín de otro color Y esto te lo tapa, entonces pasa a piola Y tienen cordones y son tipo zapatos como de hombre Me encantan a mí estos zapatos Son duros, sí Aquí de repente a veces me hacen doler un poco aquí cuando se dobla Pero no es algo que me moleste Tienen como unas mini tachitas también ahí En toda la orillita Y no sé, son bellos, o sea, me encantan Y no son de charol, pero tampoco son opacos Tienen igual su brillo Y como que en eso sí se les marcan de repente rayas Aquí por ejemplo tienen muchas Como con el roce de las cosas Y no sé si parece que quedan así o se van, no lo sé Pero me gustan mucho Ya que estamos con el tema de pies Les voy a mostrar calcetines Me compré esto en Falabella Son de Sibila Venían estos dos pares de calcetines Uno están usado, por eso están desarmados Este es negro con rayas grises Y estos son grises como con hilos de colores Y venían estos dos por $3,990 Ahí está el precio, $3,990 Estos estaban en las cajas de Sibila O sea, en las cajas de Falabella Cuando me fui a comprar mi En realidad fui a pagar mi cuota de Falabella Y me terminé comprando estos calcetines Me compré la mochila de car La que firm Y no recuerdo que otra cosa Pero la cosa es que me traje estos calcetines Y son bacanes, son ricos Y son bonitos Me gustan porque estos los combino con los zapatos Y por ejemplo, si es un pantalón que sea de tiro corto Que se ve bien, se ve muy bonito También hablando de calcetines Que también los combino con los zapatos Me compré estos en el líder Que solo encontré uno Pero obviamente el par Esto lo mostré en Instagram Que me los traje justo con el sensor Y después tuve un show en mi casa para poder sacarlo Y gracias a eso se les fue el punto Porque les hice un hoyo sin querer Son muy delicados Porque son como de hilito Muy plástico No sé cómo decirlo Y sí, tienen que tener cuidado Porque se va, miren ahí está el hoyo Y se va fácilmente el punto, el hilo y muere Pero bueno, no sé No tan rayado, me los pongo igual y filo Y estos, obviamente viene un solo pan Vienen los dos porque no lo encontré Pero lo tengo ahí en mi ropa Este está limpio, por si acaso Huele a detergente Y este me costó $1,500 $1,590 o $1,490 no recuerdo Estaba este y otro que es rayado Muy parecido a este Solo que es raya negra y transparente ¿Ya? En el líder, estos son boulevard Después, tenemos mucha ropa negra Que ustedes saben, yo compro ropa negra Ahora forever negra Esta polera, no recuerdo si se las mostré antes Parece que sí Esta es una polera ancha De mangas como tipo vuelitos Es de Sibila también Y esta me la compré en Falabella En una oferta, no sé $4,990, $5,990 Por si acaso, ahora ya, ahora mismo Pasé hoy día y también hay muchas cosas en oferta No me compré nada porque la verdad que todo lo que estaba ahí no necesitaba Ustedes saben que Como uso pura ropa negra para trabajar Prefiero no comprarme tanta ropa de color Si no la voy a utilizar Mucho Después tenemos Esto ya lo mostré Esta También es de Sibila También me salió barata Es una polera muy básica Muy manga larga Y lo que tiene es unos vuelos ahí en los hombros Es Es de algodón Es rica Es cómoda Bonita También me salió Algo de $5,990 Tengo aquí Esta parece que la mostré en un blog Que es de la marca Mósimo También la compré en En Falabella En descuento No me acuerdo cuánto me salió Pero la mostré en un blog anterior Por si acaso Pueden ir a verla ahí Tiene un cuellito Aquí apretado Y tiene un Como un mini escote Una gotita ahí Que hace como Y es de manguita Muy cortita Y esta la he usado como dos veces La verdad es que es como De lycra Entonces Es muy apretada al cuerpo Y como ustedes saben Yo subí de peso Así que esta la estoy dejando Para después O para verano Siguiendo con la ropa negra Esta no la voy a mostrar Porque ya la mostré en un video anterior Al igual que este peto Que ando trayendo Que también lo mostré en un video anterior Cuando me lo compré Es un peto de Victoria's Secret Y me lo compré En esa Como en la galería En Florida A la entrada Hay como un stand De puras cosas De Victoria's Secret No sé si hay Desde Body Shop Y cosas así Entonces ahí pueden ver Y hay bralette Y también hay de estos petos deportivos Eso también lo mostré en un video anterior Y aquí hay dos cosas nuevas Que son pantalones Tengo este jeans Que es un jeans negro Ah, este me lo compré Esa de Sport Cuando me compré los calcetines Y la mochila Me compré estos jeans Que son Sibila también Son de tiro alto No pone aquí Pero si es un tiro alto Y pone cropped Que son cortados Lo que tiene Es que no tiene No es que sea un jeans Como con hoyo O con rasgaduras Pero lo que tiene Acá abajo En la pierna Tiene ahí cortado Tiene un corte Que es bastante raro En realidad Como que tuviera Un pedazo sacado Ya Cortado Y también tiene hilito Así como hilachita Entonces Esto igual es piola Para mí Para mi trabajo Porque no tiene rasgadura Pasa mucha Muy piola abajo Y lo que me gusta Esto sí Combina los zapatos Y los calcetines Que como Les digo Con esto se ve el tobillo Entonces Me pongo esos calcetines Y ahí se lucen Los calcetines Oh Pasé a llevar Mi boca Con el pantalón Y lo dejé rojo Maldición Este Es negro En realidad Sí es negro Sí es bien negro Y este Me costó 16.9.90 Creo Y todavía hay Así que tienen que ver bien Creo que hay De este negro Y también hay En azul Denim Normal Esto Lo compré En Falabella Pero puede que esté También en Sibila En la tienda de Sibila Que siempre me preguntan Dónde está la tienda de Sibila En los comentarios En los videos Y hace mucho rato Que está En El Mall Marina En el segundo piso Ya Eso Entonces Este jeans Es de Sibila Y eso me costó Como les dije 16.9.90 Todavía lo estoy pagando De hecho Ayer pagué la cuota Y tengo Otros pantalones Esto sí que está Nuevecito Lo he usado Una pura B Y estos Son De pantalón de tela Con un corte Bastante especial A mí me gustan Son como pescadores No, nunca tanto Pero sí son bien cortitos No son Largos Llegan mucho más Alto Del tobillo Son más cortos Que los jeans Y tienen abajo Es así Ya Son de tela No son de jeans Por si acaso Son de tela Tela normal No elasticada Ni nada No tienen ni cierra Ni botones Nada Solo se suben Porque tienen Aquí en la parte de atrás En la parte trasera Tienen un elastiquito Ya Una pretina Elasticada Tiene ahí apariencia De bolsillo En las pompas Pero no tiene Bolsillo Es solamente La apariencia Porque por dentro No es que estuviera cerrado Sino que no tiene Tiene bolsillo Así adelante Para de esto Así como meter la mano Y me gusta Porque me cabe el teléfono Así que bastante bueno Y estos son De la marca Foster Tengo por aquí Aquí está Esto me costaron 24 O sea Costaban 24,990 Pero los compré Con 30% de descuento Un día Que fue una venta nocturna Una venta De Halloween Algo así Y estaba todo en el mall Con 30% de descuento Así que Pasé a mi edad Nomás Y en realidad No iba a comprar Si no me metí a Foster Y me gustaron estos Para la pega Porque son negros Y son como Como son de tela Son más delgaditos Y son sueltecitos No son apretados Como un jeans Entonces Más para ahora Cuando hace calor Y todo Encontro que Es rico Un pantalón más fresquito Y es más corto También así Y estos se ven súper lindos Con los zapatos También Así que No me acuerdo cuánto me salió 16 y tanto 17 y tanto 17 yo creo Con el descuento Y de estos De estos de hecho Me los traje En talla S Así nomás Y me los traje Porque seguían Andando ocupándome Los probé Llegué a la casa Y me quedaban buenos Pero me quedaban Apretadísimos O sea Justos Entonces Dije Ni un brillo Porque si quiero Un pantalón Que sea fresquito Que sea cómodo No voy a andar De las piernas O sea De aquí Ya me trituraba No el muslo Sino que la pantorrilla Me la trituraba Y De aquí Como de las piernas Y todo Me quedaba Muy justo Muy apretado O sea Me quedaba Trasero así Pero Me agachaba O me No sé Sí pues me agachaba Y ya me apretaba todo Así que dije No filo Lo fui a cambiar Y me quedé con un talla M Esto No es que se me anden cayendo Pero me quedan Un poco raro De aquí De atrás Como que Típico cuando te quedan Bien de cintura Y de atrás Como que te sobra Eso me pasa con esto Pero Filo No más compleja Y aparte tienen Esta línea en el medio Son como medios Semiformales Entonces me gustan Bastante para ir a trabajar Y Lo último que tengo Así como de ropita Es Esto Que es un polerón De la marca Este es un polerón Puma Un polerón deportivo Ya Yo igual lo ocupo Sí lo ocupo para ir al gimnasio Y para vestir un poco Porque a mí igual me gusta la ropa deportiva Y me gusta mucho Y este estaba en gris En este color Estaba en verde Mugo Que fue el primero que me ponía Porque a la primera impresión Me gustó mucho Pero no me gustó Como se me veía puesto Entonces me cambié a gris Y creo que estaba en blanco también Y tiene gorrito Y lo que me gusta Es que tiene esta cuestión De lace up Que yo soy fanática de esto Que se vea así como escote Escote lace up Entonces me gusta bastante Y no sé Pues no se le puede poner Solamente con el peto Y se ve acá el peto Y no sé Me encanta la marca Puma Antes no la pescaba Pero esta es No sé No estoy segura Si esto es una colección De Kylie O algo así Pero la manga Por si acaso Son tres cuartos Y son anchas Son así como onda De murciélago Iba a decir murciégalo Y tiene el gorrito Y la tela es como Súper rica Suavecita No es esa tela De buzo Que por dentro Es peluita No Es por los dos lados Igual Entonces igual es rico Para ahora Para esta época De primavera Verano De ahí Igual es más larguito Y me da mucha rabia Porque lo compré Con esa mancha de labial Que obviamente Alguien se lo probó Y tenía una sola Y hoy día Me lo fui a poner Y me lo traté de poner Con cuidado Con ese labial Que es en Riri Wu Y estúpidamente Lo volví a manchar Así que ahora Tiene dos manchas De labial Una mía Y otra de no sé quién será Así que obviamente Voy a tener que tirarlo Al abajo Pero Ah y este Uy cuánto costaba este No me acuerdo Si 19 O 29 No parece que 19 O 21 9.90 Algo así Era como los 20 Y también Lo compré Con 30% de descuento En el replay Este lo compré En el replay Típico que No sé Para los días R O para los días No sé X O día de la mujer O no sé qué Semana de la mujer Que ustedes tienen así Tiran ropa deportiva 30% de descuento Con tarjeta replay O 10 Con todo menino de pago Entonces Yo aprovecho siempre Esas cosas Cuando están en esa época Aprovecho de comprar Ropa deportiva De marca En el replay Porque me sale Con mucho más descuento Ustedes si se van A la tienda Puma A comprarte estas cosas Nunca van a estar Con descuento O si es que van a estar Con un 10 O con un 15 Pero nunca van a estar Tanto Entonces ahí Siempre me gusta Comprar la ropa deportiva Casi toda la que tengo Por ejemplo Este peto O las calzas La he comprado En replay solamente Y con los descuentos Con la tarjeta replay Y ahora que estaba grabando Me acordé que nunca Le he mostrado Por acá Por Youtube Mi mochila de card Que es la que me compré En Falabella Esa vez Ya Mi mochila es esta Ya la deben conocer Si me siguen en Instagram Porque le doyó a fotos La mostraban en vivo Y todo Esta cuesta Me costó a mí 34,1 de 90 Me la traje a 3 cuotas Obviamente Y es más grande Que las otras Esta es la más grande Que hay en mochilas Porque las otras Son bastante pequeñitas Y yo lo que necesitaba Un espacio bastante grande Pueden ver Es ancha Y tiene una base Súper grande Porque yo la llevo A la pega Incluso hoy día La llevo al gimnasio Y también Me aguanta Todas cosas Ven O sea Ando con La ropa del gimnasio La billetera No sé si Ando con esta cosita No les voy a mostrar Porque esto sería Como un que hay en mi cartera Pero bueno Esta cosa también Es un estuche Que es deportivo Es de la marca Everlast Y este también Me lo compré En el review Una vez que estaba En descuento Me costó 6 mil pesos 6 mil y algo Y valía 12 mil Entonces aquí Ando rayando cositas Del gimnasio Los guantes Las llaves No sé si se nota Un agua Uy Se me acaba de desarmar Súper bueno Ah no Pero ahí se coloca Esta cosa Se aprieta Se desapretó Parece No se enraya Bueno Filo Total Igual el cierre Es muy grande Pero bueno Para que vean Igual que caben Altas cosas Ando ahí Con las calzas La gueteras Y andaba con La botella De Esta botella De agua Andaba con La botella Del El shaker De la proteína Y todo Tiene el cierre Que es bastante rico Porque corre fácil Tiene adelante Este bolsillito Que donde tiene Las tachitas Y los bonitos Aquí también Yo meto cosas así Como no sé Chicle No te vienes Un propóleo Para garganta Y acá adelante Tiene el logo Que pone Carl Lagerfeld Y acá atrás Tiene las ¿Cómo se dice esto? Mango Asas No mango Es lo que está acá arriba Tiene un mango también Y lo que tiene bueno Es que acá Es como un cinturón Entonces ahí Uno le puede Bajar y subir Si quiere más largo Más corto Ya Entonces Esta es la mochila Que tengo yo Creo que Para Cyber Day Estuvo con descuento O estuvo con descuento Toda la colección Hay gente que se la ha comprado Más barata Así que Quizás Yo no sé Todavía están A la venta Pero yo creo que sí ¿Qué más? Tengo acá Un bikini Que se los voy a mostrar No me lo he probado Pero igual se los voy a mostrar Este es de la tienda Les voy a decir al tiro Where are you? Se llama Arroa Dalia Punto Boutique Online Esto es en Instagram ¿Ya? Tiene una tienda online Que pone que Tiene entrega inmediata En Viña Valparaíso Aquí en la quinta región Envía a todo Chile Y ahora les quiero hablar De esta chaquetita Que ando trayendo Que quizás no se ve muy bien Pero obviamente Se las voy a mostrar Me las voy a sacar En realidad Para mostrar esta Y es esta chaqueta De denim Es una típica chaqueta Hermosa Que son de estas Que son grandecitas Anchitas Tipo oversized Y miren lo hermosura Que pone atrás Dice Follow your dreams Y una estrellita Fugada Es muy bella Y esta obviamente Esta personalizada Para mi Porque yo escogí Estas tachitas No son tachitas Son como Unos dijecitos Son redonditos Son bolitas Y acá también tiene Unas que son más grandes ¿Ya? Y tiene su Bolsillito Que funciona Obviamente También tiene Bolsillo acá al lado Y las mangas son De tres cuartos Son más cortitas Y son bastante anchas Yo nunca había tenido Una chaqueta así Yo la había visto Sé que la Gaby Usa mucho Este tipo de chaquetas Y me gusta Y nunca había Encontrado una Que me gustara Que me acomodara Había ido a mirar A tiendas vintage Y esas cosas Pero siempre la encontraba Demasiado grande Y no sé Como que no me acomodaba Y esta La chica Hoy día me ajusté con ella Y me la entregó Y así como que A la primera Me quedó buena Y eso que creo que Es como talla L Igual se las voy a mostrar ¿Ven? Miren Si lo hice, no está Me voy a agachar un poco Ahí Pone Está escrito Y también tiene como glitter ¿Ya? Y de adelante Se ve así Ahí está la manga Ahí Ahí Aquí está la otra Y Se puede cerrar Se puede abrir Y me encanta Es muy cómoda Está muy bacana Y fresquita Ahora para el invierno Para la primavera Verano Y estas chaquetas Las pueden encontrar En el arroba En Instagram Bali Jacket Lo estoy mirando aquí La chica Es de acá De la quinta región Pueden personalizar Su chaqueta Obviamente Así como A la pinta suya Y obviamente Son handmade O sea Así como son hechas Y son vintage Y no sé Cada una Va a ser distinta A la otra Y no me encanta Otra chaqueta Igual Me encuentro Muy 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 topísimo Y aquí Este es su Instagram Así que Enfoca Ahí Bueno ahí pueden ver Más chaquetas Hay fotos De clientas Y todo Pronto va a estar mi foto Porque yo también me sé Que no es fotibuis Y Hacen envío a todo Chile También se pueden encontrar Por acá Por acá en Viña No sé En Valpo También yo creo Así que Pueden encontrarla Ahí Esta chaquitilla Es muy linda Y yo adentro también En este como mini bolsillo Que aquí me gusta meter el celular Así que ya como se me está yendo la luz Ya van a ser las 8 Imagínense que bueno Que todavía tuve luz Y alcancé a grabar este video Voy a tratar de subirlo Muy rápidamente Muy prontamente Y Espero que estén súper bien Cualquier duda Obviamente me la dejan abajo Recuerden que siempre están Todas mis redes sociales Ahí La pueden encontrar Lo otro es Si eres nuevo O nueva Mirando este video Te puedes suscribir En el botoncito Que está por acá Creo O acá En alguna parte Botoncito rojo Y recuerden también La campanita Que es súper importante Para que Le llegue la actualización Cuando yo suba un video Ya Así que Les mando A las mejores vibras Espero mejor Mejorar mi producto Y nos vemos en un próximo video Chao ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias.